¡Hola familia! Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa y saludable nieve casera. Pero antes, recuerda suscribirte a Sazonito Hogar. Ponemos en la licuadora dos platanos congelados, dos tazas de frutos rojos congelados, media taza de leche de almendras, una pica pesada, y licuamos todo. Hasta obtener una mezcla colorida y suavecita. Si te gustó este video, danos like y compártelo con tus amigos. Muchas gracias y que siga el buen Sazonito Hogar.